Música Amor, adiós amor, vengo a despedirme el corazón Yo ya me alejo de tu lado, vengo a despedirme el corazón Yo ya me alejo de tu lado Hoy quiero olvidar, con tragos amargos, con corazón Tú ya no mereces mi cariño, con tragos amargos, con corazón Tú ya no mereces mi cariño Música Amor, adiós amor, dame un abrazo, oh corazón Yo ya no soy tuya, adiós adiós, dame un abrazo, oh corazón Yo ya no soy tuya, adiós adiós Yo ya no soy tuya, adiós adiós Música Música Música